bienvenidos yo soy iván ferreiro esto es programación creativa número 7 y en la clase de hoy vamos a ver cómo podemos seguir modificando esos flujos de lectura pero en este caso con una función que se llama switch muy buenas chicos y chicas bienvenidos y gracias por ver estos vídeos sé que no son unos vídeos mainstream que le pueden interesar a una gran población pero sí que hay algunas personas que les gusta mucho la programación y profundizar en ella pues bien algunos alumnos míos presenciales me han hecho llegar a algunas propuestas y me han dicho que vaya un pelín más rápido porque claro ellos ya saben algo de programación yo no quiero dejarme a nadie atrás he empezado desde cero sí que os puede aburrir un poco los primeros vídeos pero bueno sobre todo aburriros a aquellas personas que no saben sobre programación y sobre él si es sobre todo el primer contacto que tienen con código pues bien estas personas me comentaron que si vamos o nos iba a dar tiempo a ver a raíz y bueno a lo mejor algún dentro de un del proyecto final que nosotros vamos a hacer un proyecto final a lo mejor si que tocamos algo las a raíz y las explico y bueno ya veréis que son muy útiles a la hora de la programación que ocurre bueno tenemos 16 clases y en esas 16 clases aproximadamente de 50 minutos pues no nos va a dar un tiempo físico por así decirlo vale entonces el que quiera seguir profundizando daros cuenta que en programación pues se puede profundizar muchísimo puedes estar toda la vida aprendiendo pequeñas cosas de programación ahondando y profundizando y y bueno que también hay otros canales de y otras formas de aprender a programar yo siempre os hablo de la página de referencia de processing aquí tenéis muchísimas más funciones que podéis echarle un ojo es más hoy la voy a utilizar para que también vosotros os vayáis acostumbrando a consultarla bien bueno es eso me habían preguntado si nos iban a dar tiempo a ver algunas funciones que como digo es la programación podemos estar toda la vida aprendiendo programar y en 16 clases pues a lo mejor no nos da tiempo a ver todo esperamos que haya más ediciones y que podamos seguir profundizando y haciendo nuevos proyectos y aprendiendo nuevas funciones para hoy como dije en la presentación vamos a ver cambios de flujo de lectura en este caso nos vamos a meter con switch es una función que no es muy utilizada está como muy en dis en desuso pero bueno esto también depende de cómo le funcione la cabeza al programador para algunas personas ven muy útil y en algunos casos sí que es totalmente necesario utilizar este tipo de funciones a medida que veáis programando y que veáis mejorando en programación os daréis cuenta que en algunas ocasiones es mejor utilizar uno pasa a lo mejor en vez de un ir pues un bucle for y en vez de un bucle for pues a lo mejor un guay vale ese el guay es otro tipo de función que la veremos hoy también para avanzar un poquito más rápido porque sí que hay algunas personas que me pidan que va de un pelín más rápido para poder ver cosas un poquito más complejas y así que cuando yo oídos también si hay alguna persona que se esté incorporando al curso que nunca haya dado programación y me quiere hacer alguna pregunta a través de los comentarios de los vídeos perfecto vale yo trato de adaptarme a todas las circunstancias entonces vamos a ver switch y vamos a ver guay para así correr un pelín más y pero bueno esto lo que dios digo siempre practicar estas funciones ensayarlas dentro de algún ejemplo que a se os ocurra porque simplemente si sólo copiáis el código no las vais a interiorizar no les vais a entender del todo vale entonces utilizarlos vosotros mismos atreveros a hacer alguna cosilla algo que se os ocurra dibujar una línea dibujar un cuadrado un rectángulo y así vosotros también os familiaricéis con estas funciones que a lo mejor por ejemplo el for yo me acuerdo que para mí a entenderla había sido un poco odisea entonces bueno vamos a empezar vale para que no sea todo el vídeo yo hablando con la pantalla en blanco voy a escribir aquí mis primeras funciones para modificar el tamaño del lienzo perdón que he puesto dos corchetes pero no había un punto y coma le vamos a poner 600 por 600 ahí lo tenemos y vamos a cambiar el back round un color de fondo le vamos a poner un color blanco 255 0 sería negro sabéis que vosotros y bueno y luego números intermedios serían grises vale como había comentado admite hasta 255 puntos de información bien lo que voy a utilizar vamos a ir a la referencia y aquí vamos a buscar dentro de control andaba por aquí condicionales vale ya visteis que por aquí tenemos if tenemos else estas las habíamos utilizado también utilizamos for y aquí tenemos while while y switch son estas que vamos a utilizar en esta clase vamos a empezar por switch y saber que como switch tenemos otras dos funciones aparejadas que son case y break vale estas también las vamos a tener que utilizar si nosotros clicamos aquí pues nos ponen ejemplos de la utilización de break y fijaros que por aquí anda break vale en este caso es un ejemplo en el que utilizan switch que también aparece por aquí y case que también aparece por aquí caso a caso b y default vale fijaros que también aparece la palabra default vale estas funciones que default anda por aquí aquí está default estas funciones están vinculadas a switch como decía eso esta función no es una función que se use demasiado o la haya visto usar demasiado en programación pero sí que nos puede ser útil vale para para algunas cuestiones en particular que no podamos resolver utilizando un if o a lo mejor utilizando un for o un while vale esta sí que if for y while son las más recurridas por así decirlo bien como decía yo puedo utilizar un if o sustituirlo con un switch o puedo utilizar un while o ese while sustituirlo por un for depende de cómo me trabaje la cabeza y cómo vea yo el código o lo entienda o lo quiera manejar pues tendré que hacerlo de una manera o de otra y si yo estoy programando algo en código con un if y ese if me da error por alguna cuestión que a lo mejor yo no entiendo puedes intentar resolver esa parte de vuestro código pues utilizando un for o un while o a lo mejor pues porque no un switch vale son consejos que os doy para cuando vosotros os atranquéis un poquito con alguna alguna línea de código que dé algún error que se nos escapa y no sepamos no sepamos bien encontrar dónde se atasca o no sepamos bien cómo de buguear un código bien click on switch para ver un poquito estos ejemplos que me ponen ejemplos con switch la descripción de qué significa esa función o para qué sirve y también me da algunos consejos de que yo puedo interactuar con este tipo de variables by chart y int y aquí lo tenemos vale switch la sintaxis es wait la expresión y luego que es uno que es dos y default si queremos que exista un default muchas veces por precaución para que el programa no rompa de alguna manera siempre se pone un default vale bien vamos a verlo en in situ vale en el programa vamos a escribir aquí un nuestro nuestro nuestra función fijaros que es de un color totalmente diferente y entre paréntesis tenemos que escribir la expresión que es lo que se debe cumplir y aquí nos aparecería la palabra que es y dos puntos que es lo que sea y dos puntos vale tenéis que escribirlo así no es punto y coma es dos puntos y aquí pues lo que queremos que ocurra bueno pues a lo mejor print no no vamos a escribir en consola vamos a hacerlo más visual vamos a hacer una elipse o un círculo elipse punto y coma me faltan cositas por escribir aquí en switch y case vale simplemente estoy haciendo una especie de borrador ahora mismo explico en qué consiste la expresión y cómo podemos interactuar en el caso de que se dé un valor u otro vale una elipse en el que le vamos a poner en el centro del en el centro de nuestro de nuestro sketch de nuestra pantalla vale que es 600 por 600 yo si quiero poner esa elipse en el punto en el punto central de 600 por 600 puedo hacerlo de varias maneras puedo escribir aquí 300 coma 300 pero qué ocurriría si yo cambio aquí el tamaño del lienzo pues que esto siempre estaría en 300 por 300 si yo aquí se me ocurre porque quiero cambiar el valor del de la pantalla quiero hacerlo más grande más pequeña a este punto siempre estarían 300 por 300 vale no sé si me estoy explicando bueno lo voy a voy a hacer una cosa voy a acabar de escribirlo 100 voy a cogerme esto control c control v y esto lo voy a comentar lo comentamos al acordaros que para comentar texto abrimos barra asterisco y finalizamos con asterisco barra todo lo que esté entre estos dos símbolos va a estar comentado y el programa no lo va a leer otra forma de comentar es utilizar barra barra vale fijaros que cambio de color esto simplemente como recordatorio vale le voy a dar a play aquí tenemos mi círculo en el centro porque esto mide 600 esto mide 600 y mi círculo está en el punto justo justo el centro de mi círculo en el punto 300 300 por eso me sale en el centro que pasa si yo pongo aquí 400 400 pues que esto ya no está centrado vale para que esté centrado podemos utilizar voy a poner esto otra vez igual vale para que esté centrado hay una función para el eje de las x y el eje de las y el eje de las x es el ancho y en inglés ancho es width esto es ancho y es una función que se refiere al ancho de mi lienzo al ancho de mi pantalla y en inglés alto se dice height ahí está hay veces que me equivoco porque fijaros que width es th y height es ht vale entonces hay veces que meto la pata pero si os fijáis si yo lo escribo mal pues no cambia de color vale entonces si cambio no cambia de color y te pone un un subrayado rojo pues que sepáis que puede haber algo mal escrito vale que está cogiendo aquí bueno está cogiendo el ancho son 600 y está cogiendo el alto y son 600 yo cuando le dé a play el círculo me lo dibuja en este punto de aquí en esta esquinita en el punto 600 600 pero yo quiero el punto 300 300 y para que me salga el punto 300 300 yo tengo que hacer aquí una operación matemática dividirlo entre dos perdón dividirlo entre dos ahora sí le doy a play y fijaros que en el ancho me sale el círculo en el centro pero en el alto me sale en el punto 600 y yo quiero que me aparezca en el punto 300 eso quiere decir que yo en el alto en height tengo que dividirlo entre dos también perdón entre 12 no entre dos ahora le damos a play y aparecerá en el punto 300 300 y ahora fijaros que ocurre si yo le pongo aquí como le puse antes 400 400 me sigue apareciendo en el centro y si pongo aquí 1400 y 1400 me sigue apareciendo en el centro de este rectángulo en el centro del ancho y en el centro del alto vale ya veis un poquito la idea de la versatilidad de utilizar estas dos funciones bien ya hemos aprendido una cosita nueva una función nueva para la gente que le guste las matemáticas espero no volarles mucho la cabeza porque también puedo decirlo en vez de dividir entre dos también puedo multiplicar por 0.5 si lo de a play 0.5 es el centro multiplicar por 0.5 es como dividir entre dos vale simplemente porque para que veáis que muchas veces os podéis encontrar esto y digáis por qué lo multiplica por 0.5 no lo entiendo bueno pues son según como decía al principio según como le trabaja en la cabeza al programador hay programadores que lo ven mucho más claro si ven un por 0.5 que si ven un partido de 2 yo personalmente lo veo mucho más claro y más legible uno la cifra que sea partido de 2 en vez de por 0.5 vale también puedo hacer un cuarto o un octavo si lo que quiero es puedo multiplicar por 0.2 fijaros que aparece aquí arriba en vez de aquí también puedo poner por 0.8 me aparecerá más abajo me aparecerá aquí vale y también yo aquí puedo poner uno partido de 4 para sacar el cuarto aquí lo tenemos vale son cosas que podéis ir modificando vosotros hacerlo vosotros por vosotros mismos investigarlo os dejo aquí las dos opciones para que vosotros podáis elegir la que más os guste la que os parezca más elegante más legible la que os dé la gana vale son esto lo explico para que no os encontréis con algún problema de elegibilidad que nos dé pues que podáis bueno que podáis entender bien un código por si os aparece una opción u otra bueno me llevo esto control x control v vamos a descomentar esto ya lo tenemos lo tenemos y bien qué más bueno en el caso el que sea pues que elija escriba o dibuje una elipse y en el caso el que también sea que me dibuje en vez de una elipse un rectángulo recto con lo mismo control c control v aquí hay una cosa que rect cuando yo dibujo rect lo coge o lo interpreta no desde el centro del rectángulo sino desde la esquina superior izquierda vale igual que nuestro sketch para que sea el centro de mi rectángulo sea el centro de todos los lados pues tengo que poner en la función rectMode center con la segunda letra mayúscula mode la m mayúscula abrimos cerramos paréntesis punto y coma no os olvidéis y dentro de los paréntesis tenemos que especificarle en mayúsculas center ya veis que si está bien escrito todo cambiará de color vale ya tenemos nuestro switch nuestra estructura switch escrita nos falta poner la expresión y nos falta indicarle que es lo que se tiene que dar en caso de que quiero que se dibuje una cosa u otra vale fijaros que esto lo podría haber sustituido por un if vale lo vamos a entender ahora yo voy a poner aquí int y voy a poner objeto obg obg porque va a dibujar un objeto circular o un objeto rectangular o cuadrado obg es igual a 1 punto y coma tengo declarada una variable que se llama obg objeto y aquí la expresión lo que yo quiero que busque es el valor de obg obg switch obg en el caso de que obg valga 0 me dibujará una elipse y en el caso de que obg valga 1 me dibujará un rectángulo obg vale 1 me va a dibujar un rectángulo le damos a play y ahí lo tenemos si yo le digo aquí que objeto es igual a 0 me va a dibujar un círculo vale perdonad es bueno que me pasa a mi y que no os pasa a vosotros fijaros voy a modificar esto un poco para que veáis que es lo que está ocurriendo voy a poner esto en una posición diferente le voy a dar a play otra vez y fijaros que me está dibujando un círculo y un cuadrado vale y decís ostras pero vale 0 porque te dibujan los dos porque me falta una última función me falta break vale yo aquí entra en el caso 0 y no rompe y entra en el caso 1 no rompe entonces me falta break lo escribí mal si lo escribisteis mal no os dais cuenta en que lo escribisteis mal podemos venir aquí y ver break vale es sin c sin la c aquí lo tenemos break vale ahora mismo sí que debería voy a copiarlo control v vale acordaros siempre de break voy a separarlo un poquito le voy a dar control t para que me tabule todo y así que lo veáis un poquito mejor y que se entienda el código un poquito mejor entonces cómo funciona esta función valga la redundancia bueno pues declaramos una variable que se va a llamar objeto que tiene de valor 0 y la línea de código entra en una función switch que me está comparando o está buscando el valor de objeto el valor de objeto es 0 entonces entraría en el caso 0 entra en el caso 0 dibuja la elipse y sale de la función no vuelve no hace el caso 1 sale de la función si no saliese de la función haría todo lo que hay dentro de la función vale no sé si lo habéis entendido y por eso me salía a mí el el círculo y el cuadrado vale lo he cambiado de altura para que lo veáis ahora simplemente me va a aparecer 1 el cuadrado ya no me lo hace el cuadrado estaría en el centro y si yo ahora cambio el valor por 1 sí que me aparecería el cuadrado vale no me dibuja el círculo porque según entra en el caso que fuere rompe lee que no es 0 pasa al siguiente lee que es 1 lo hace si lo hace y no rompe no sale de la función sigue leyendo y al final me acabaría dibujando un círculo o haciendo lo lo que yo le hubiese dicho dentro de la expresión vale bien la otra función que había aparecido que también es muy interesante de utilizar es default dejarme ver porque seguramente lo esté escribiendo mal default vale es una default default es por defecto por defecto si no se da el caso de que valga 0 y no se da el caso de que valga 1 puede darse el caso de que valga 3, 4, 5 si pudiera ser el caso pues entonces me vas a hacer lo siguiente me vas a poner pues a lo mejor un println y la palabra error por ejemplo que también podría ser que me dibujase otra que me dibujase otra otra cosa es más lo voy a poner va a salir la palabra error perdonad puse esto con mayúscula println error y una elipse si podemos poner otra elipse en la misma posición porque no bueno en el centro en el centro pero esta va a estar rellenada de rojo fill y vamos aquí a herramientas selector de colores vamos a coger un rojo copiamos ese hexadecimal pinchamos aquí dentro de fill y control v ahí lo tenemos control t para tabular para que nos ordene todo fijaros que estoy escribiendo todo dentro del corchete que engloba todo mi switch vale no estoy escribiendo fuera de mi switch lo último que me falta por hacer y no os olvidéis como me pasó a mi antes es escribir nuestro break y dos puntos dos puntos o punto y coma pienso que era punto y coma punto y coma ahí está vale fijaros que case1 es dos puntos case0 es dos puntos pero ya break default también es dos puntos pero break es con punto y coma vale no comentáis mis errores aunque ya visteis que si cometéis el mismo error que yo pues nos sale punto y dice error ese error si no estamos si no estamos muy familiarizados con la función no a lo mejor no encontramos el error bien pues vamos a darle a play y objeto valía 1 me hace el cuadrado voy a poner ahora que objeto vale 15 no vale ni 0 ni 1 entonces me dibujaría un punto rojo y aquí en la consola me aparecería la palabra error vale vamos a hacerlo un poquito más interesante objeto va a ser una función pero yo quiero que sea que no controle el valor que el valor sea siempre algo que sea decidido por la máquina por mi ordenador y hay una función que se llama random que me da un número aleatorio vamos a ir aquí y vamos por aquí fijaros aquí ya lo tengo aquí random vale aleatorio tenemos ruido tenemos el random gaussiano nosotros la que vamos a utilizar es random y random te da un número aleatorio te lo explica por aquí genera números aleatorios vale y te explica un poquito en qué funciona y cuáles son sus características y su sintaxis es la siguiente nosotros escribimos la función random y entre paréntesis ponemos el high que es el número más alto vale siempre lo voy a interpretar desde cero por lo tanto me puede salir un número random si solo pongo un número vamos a hacerlo aquí ya vamos a poner aquí error voy a poner un println en todos no lo voy a poner fuera voy a ponerlo fuera voy a ponerlo por aquí println y que me escriba punto y coma obj obj perdón obj obj ya no va a ser 15 obj ahora va a ser un número random y este número random la sintaxis anterior ya visteis que podíamos poner dos números yo puedo poner el número desde donde quiero que empiece y quiero que empiece en 1 y el número donde quiero que acabe 5 esta función me va a buscar un número aleatorio de entre el 1 y el 5 el 1 incluido y el 5 incluido si yo solo le pongo un número aquí me buscará un número aleatorio entre el 0 y 5 el 0 incluido y el 5 incluido si para que sirve poner dos si para que sirve poner dos dos números bueno me sirve para yo decirle que me busque un número aleatorio entre el 15 y el 100 no desde el 0 vale entonces para eso me sirve también le puedo poner un número negativo desde el menos 15 hasta el 100 y de esa manera yo tengo esa posibilidad vale yo la verdad es que voy a poner 3 de 0 a 3 porque 0 lo tengo lo contemplo caso 0 caso 1 y default todo lo que no sea ni 1 ni 2 ni 3 en este caso le puedo poner 2 y de esa manera contentos vale qué error me está saltando bueno discrepancia de tipos float no coincide con int qué es lo que ocurre mi número aleatorio el número aleatorio que me va a salir no necesariamente tiene que ser un 1 entero puede ser un 1,2 vale acordaros de la clase de variables float es una variable vale de bueno con decimales y int es un integer que es una variable sin decimales entonces me está diciendo que mi número aleatorio puede ser 3,161855 y eso no puede ser guardado en un valor que se destina a un entero vale por eso me aparece de subrayado en rojo como puedo solucionar esto pues con un round vamos aquí vamos a ver que es round round es redondear y a ver si lo encuentro si no lo encontráis os cuesta mucho encontrarlo perfectamente podéis poner aquí round aquí tenemos round round calcula los parámetros que si está por encima de 0,5 pues te redondea la alza y si está por debajo de 0,5 te redondea la baja también si queréis que siempre redondea la alza pues hay otras funciones para que eso ocurra vale nosotros no vamos a profundizar mucho más en este vídeo si vosotros tenéis algún problema con round que sepáis que se puede hacer de esa manera bien volvamos a processing ah perdonad no vimos la sintaxis bueno la sintaxis donde lo está aquí round y dentro de un paréntesis el número n que n puede ser mi número random o la variable vale vamos entonces a crear aquí esto no puede ser un int tenemos que decirle que sea un float perdón perdón me falta la l float y yo tendría que especificarle que me redondee round y el número random que me dé esa función esta función round me va a redondear el número aleatorio que hay aquí por lo tanto yo ya puedo poner aquí un int y así ya no me va a dar error fijaros que antes me salía error y antes lo cambié ah vale porque tenía la idea de hacerlo de otra manera fijaros que yo puedo decirlo esto así y me va a dar yo lo doy a play me sale un número aleatorio ese número aleatorio es cero por lo tanto entra en el caso cero me dibuja un círculo yo le voy a dar otra vez a play me va a salir un número aleatorio que me escribe println me escribe el valor de objeto que es uno y en el uno me dibujaba un rectángulo yo le voy a dar a play vuelve a ser cero uno uno cero vale voy a ponerle un número más alto para que haya más probabilidades de que me aparezca el número dos cero uno ahí está bueno dos me sale error dos y el círculo un rojo siempre que uno sea cero uno me saltará por defecto de igual que número sea bien esto lo he expresado de esta manera vale he puesto round y random pero también lo podía haber puesto de esta otra podía haber declarado un float y en ese float haber puesto aleatorio alea un número aleatorio una variable flotante que se llame aleatorio en este caso lo reduzco un poquito alea le doy aquí de valor un random un valor aleatorio y ese valor aleatorio va a ser entre cero y tres por ejemplo vale como hicimos ahora me salta aquí un aviso que dice que no estoy utilizando esa variable pero si la voy a utilizar ahora yo ahora le quito aquí este random de acá y le pongo alea vale simplemente para que veáis que siempre poniendo random aquí directamente dentro de del integer ya veis que ya no me salta en ningún tipo de de opción flotante perdón de no me salta ningún tipo de aviso de que aquí en vez de in pues tenga que ser un flot y es otra forma de decirlo tal y como tengáis vosotros la cabeza como lo veáis más claro como lo entendáis mejor podéis hacerlo como lo hice antes como lo hice ahora y sigue siendo exactamente lo mismo vale me sale pues en este caso 3 vale ahora me sale todo el rato 3 vale a 1 vale fue simplemente coincidencia estaba pensando que había un error en el código pero para nada y para sacar o salir de dudas fijaros control c yo puedo también control v fijarme en que vale a ahora aquí abajo me va a imprimir lo que vale lo que vale objeto lo que redondea y el aleatorio que es me sale le damos a play y fijaros que me sale 1.4 0 1 6 0 este es el número flotante que me ha salido con mi función random y con la función round para redondear lo lo que me ha hecho es redondear la baja porque está por debajo de 1.5 es 1.4 entonces está mucho más cerca de ser 1 que de ser 2 me voy a dar a play otra vez para que no salga otro caso y fijaros que aquí me sale 1.08 está mucho más cerca de ser 1 que de ser 2 entonces me redondea la baja y aquí me sale 1.6 está mucho más cerca de ser un 2 que de ser un 1 por lo tanto me lo redondea al alza vale para que veáis cómo funcionan estas dos funciones para que las entendáis vale bueno una vez explicado esto ya sabéis cómo funcionan las estructuras which acordaros siempre de bueno escribir la expresión escribir el caso con dos puntos y el break y no os olvidéis de break y si utilizáis default también va con dos puntos y acordaros también de poner el break no necesariamente tiene que ir con default pues simplemente si tenéis una función que sí o sí va a dar o es true o es false o lo que sea pues sólo va a tener dos opciones no hace falta poner default a no ser que os salga salta algún tipo de error o queráis queráis vosotros cazar algún tipo de error de por qué no está entrando ninguno de estos dos casos pues podéis poner por defecto pues haz esto para saber si está entrando en el en el en la función de switch o no vale bien ahora como os había prometido voy a a comentar esto que he hecho vamos para abajo vamos para abajo y vamos a ver ahora guay vale fijaros tengo por aquí switch y perdón el size y background esas las mantengo vale me sale la pantalla en blanco y voy a escribir por aquí la función switch perdón la función guay y bueno vamos primero para que también nos vayamos habituando a utilizarlo vamos al apartado de referencias en la página de processing y allí casi abajo de todos aparece la función de interacción guay guay nos aparece aquí un ejemplo de dibujar líneas y nos aparece también pues cómo es su expresión su sintaxis vale guay entre paréntesis la expresión que se tiene que dar y todos los parámetros que nosotros le queramos introducir vale fijaros que nos encontramos la expresión vale fijaros que se está muy bien vale fijaros que aparece en verde dos paréntesis y abrimos y cerramos llave así que ahora vamos a ver cómo funciona se escribe de esta manera de esta manera while fijaros que aparece en verde dos paréntesis y abrimos y cerramos llave dejamos un hueco aquí estaría la expresión y ¿qué expresión podríamos ponerle? bueno, mientras una variable que nosotros queramos podemos incluso utilizar la variable de antes obj sea menor que 15 por ejemplo y obj bueno, claro, la tengo aquí con, bueno, me hago una nueva int obj y la vamos a inicializar en 0 aquí lo tenemos obj vale 0 y mientras sea menor de 15 va a estar haciendo todo lo que contiene este este interacción o este flujo de while vale, mientras obj sea menor que 15 haz lo siguiente y vamos a dibujar una elipse voy a reutilizar un poquito de código voy a coger esta elipse de por aquí control c así me da tiempo a explicar más cosas y no pierdo tanto escribiendo bueno cojo esta elipse la voy a poner en el centro y obj cada vez que pase por aquí obj va a ser igual a obj más 10 perdón más 1 sí, vamos a subirlo de 1 a 1 obj va a ser obj más 1 para que llegue a un punto en el que pare de hacerlo para yo saber que estoy modificando obj pues voy a modificarlo también su posición porque lo único que va a hacer va a ser dibujarme una elipse encima de otra elipse encima de otra elipse encima de otra elipse entonces bueno en vez de modificar su posición que puedo también puedo modificar su su ancho vale y también puedo escribir por aquí en vez de utilizar 100 100 puedo hacer un int declarar un entero que ese entero se llame tamaño tam y que sea igual a 100 punto y coma entonces yo esto ya lo puedo sustituir por tam y tam cuidado si lo escribiese en mayúsculas vale ahora este tam yo puedo sumarle o puedo poner aquí que tam es igual a tam más 5 punto y coma cada vez que pase por aquí el tamaño de mi objeto se va a aumentar en 5 píxeles entonces me va a dibujar píxeles sobre o círculo sobre círculo vale vamos a verlo han perdido un semicolon ah me falta un punto y coma aquí vamos a ver que ocurre ah vale ya sé que pasó me sale solo un círculo debería haber 15 pero estos 15 están tapados por este círculo que hay aquí y este círculo tiene relleno el círculo de dentro es más grande y el círculo de dentro es más es más pequeño entonces me está tapando un círculo con otro vamos a ponerle en vez de más 5 menos 5 para que veáis lo que quiero decir ahí lo tenemos fijáis que ahora sí sale pero eso es porque el círculo más pequeño está encima y no está tapando los círculos de atrás es el problema que me estaba ocurriendo fijaros que efecto Moiré tan bonito me está pasando bueno pues lo que está ocurriendo es que mi círculo tiene relleno y ese relleno tapa las líneas el filete entonces yo si lo quiero hacer en vez de más pequeño más grande lo que tengo que decirle aquí encima por ejemplo es no fill que es no me rellenes y al no rellenar mi círculo mi círculo va a estar vacío y de esta vez sí que se va a ver todos los círculos yo puedo aumentarlo de 15 en 15 fijaros vale los dibujos que yo puedo hacer lo que hace es entrar entra una vez en while ve que objeto es 0 y esto vale menos que 15 me dibujo a una elipse con estas indicaciones en el centro de mi de mi pantalla y con el tamaño de 100 100 y 100 siguiente línea que lee es que objeto cambio de valor ya no es 0 ahora es 1 porque se le suma a lo que valía antes objeto pues el número 1 y después me aumenta el tamaño en 15 ya no es 100 ahora es 115 porque me dice a estos 100 es igual ahora a los 100 más 15 entonces ahora ya vale 115 la siguiente vez que vuelva a pasar por aquí serán el objeto va a valer 2 y tamaño va a valer 130 y así consecutivamente 15 veces una vez que vale 15 o mayor de 15 no una vez que vale 15 deja de hacerlo vale para que sea 15 tengo que ponerle aquí un igual entonces me lo hará 16 veces empieza en 0 y acaba en 15 me hace 16 interacciones debería tener aquí 16 círculos si yo los contase vale en cambio si yo no le pongo aquí el igual me lo hace 15 veces debería tener perdón antes no sé si lo dije mal antes si yo le pongo el igual acaba en 15 me lo hace 16 de 0 a 15 y ahora que no le pongo el igual acabarán 14 y debería tener aquí 14 círculos vale bien cuidado con eso de iniciar las cosas en 0 también podéis poner perfectamente aquí objeto 1 y aquí abajo si queréis que lo haga 15 veces pues ponéis 15 y ahora si lo queréis que haga 16 tenéis que poner 16 vale estas cositas tenéis que tenerlas en cuenta porque también ocurren cuando yo trabajo con un bucle for y también podemos modificar su posición pues aquí le puedo sumar más uno bueno no se nota porque es solo un píxel pero bueno puedo modificarlo la posición no tengo por qué modificar solo el tamaño puedo poner aquí no sé por qué no quito esto le pongo tamaño simplemente para que veáis lo que ocurre vale no solo modifico su tamaño sino que modifico su posición con la misma variable vale y si yo quiero jugar un poquito más puedo aquí también poner tamaño y darle a play y también puedo ponerle aquí más objeto vj entonces me va a sumar la posición bueno es un píxel no se nota demasiado pero ahí veis un poquito los dibujos que podéis ir haciendo probarlo vosotros mismos en vez de con elipses con cuadrados en vez de con cuadrados con líneas probar ya veis que una cosa no pelea con la otra vale voy a a quitar esto podéis utilizar vuestro vuestro switch y podéis utilizar vuestro vuestro while en el mismo código uno bueno estoy repitiendo ahora sí que me da ese error porque estoy repitiendo código en un sitio en otro entonces aquí bueno le pongo g y por aquí que más tenía tenía aquí obje esto es del código antiguo y creo que no lo tocaba ningún otro más vale ahora si le doy a play así que me va a dar pues ya veis que mezclo el switch con con el while dentro del while puedo poner un switch puedo poner un if puedo poner un for y dentro del del switch puedo poner un if puedo poner un for un lo que os ocurra lo que se os ocurra perdón y y simplemente que sepáis que es algo que me he dado yo cuenta cuando estudiaba programación que el límite de lo que yo programe es mi conocimiento hay millones de posibilidades millones de cosas por hacer de cosas que programar y nada simplemente si no lo sé programar es por mi culpa no es por el código esto es un mundo infinito espero que os esté empezando a gustar que os esté llamando la atención tanto como a mí me llama la atención tanto como a mí me gustó en su momento por eso quise seguir estudiando y profundizando programación me di cuenta de eso de que si si no sabía programarlo era por mi culpa no porque no se pudiese podéis hacer lo que se os dé en gana hay un lienzo en blanco delante vuestra y lo único que tenéis que hacer es escribirlo muchas gracias y hasta la próxima un saludo Gracias.